Bueno, nosotros tenemos esta sección que viene a ser dentro del marco de la columna de Encuentro de Dos Mundos. Si ya tuvimos varias notas en el pasado, podés encontrarlas, vuelvo a insistir, en Mixcloud.com Mochila, ahí hay un montón de notas a referentes que estamos convocando a hablar de Community Manager en las bandas, en los medios, qué pasa con la industria musical, consejos para los artistas, consejos para los conductores de programas, etc. Y bueno, hay lindas cosas para preguntarte. ¿Te querés presentar vos? Bueno, puede ser. A ver, capaz que vos me podés oír un poco, pero para los que no me conocen, hace muchos años que me recibí, soy licenciada en Periodismo y Comunicación, y arranqué en el tema del rock y de la radio, cuando tenía unos 21 años más o menos. Una amiga me dice, no, necesitamos una productora de rock, y le digo, la verdad, no conozco nada. Para mí era todo muy nuevo, no me guiaba mucho con el tema del rock y más del under. Así que bueno, fue todo algo nuevo, y estuve más o menos aproximadamente como entre 7 a 8 años en ese programa. 7 a 8 años. Sí, y la verdad que me formó, así que agradezco muchísimo a Revolución Sonora, que es uno de los impulsores, digamos, de mi carrera en este mundo, que la verdad que no lo conocía en el ambiente, así que me siento bastante cómoda. Nada, después a medida que fue pasando el tiempo, fui conociendo a mucha gente, muchas prensas, muchas bandas, y con ellas algunas veces la necesidad de buscar a alguien que los ayude con algunas cosas, armar una agenda grande, eso también te ayuda con el tema de conseguir entrevistas para los chicos. Y bueno, y ahí me lancé, vino una banda y me dijo, no, hoy te animás. Y digo, mirá. ¿Qué banda fue? Leap, se llama la banda. El hermano de uno de los chicos me dijo, mirá, los chicos están buscando a alguien de prensa, a ver si le podés armar alguna fecha. Y le digo, mirá, es la primera, o sea, nunca lo hice, yo soy productora de radio, escribo o algo por el estilo, pero no tiene nada que ver con prensa. Pero bueno, me tiro la pileta y bueno, y arrancamos. Ellos fueron los primeros y cuando terminamos con ellos, vino otra banda, después surgieron otras cosas con redes sociales o pymes que te piden un poco de colaboración en el tema de las redes, que ahora, bueno, las ventas se hacen desde ahí. Así que, bueno, todo el mundo que se fue abriendo y está buenísimo en eso. Que es súper interesante. Hace poquito escuchaba una entrevista entre dos capos pesados, ¿no? De los medios como de La Nata y Pergolini. No sé si la escucharon, hace poquito salió en el programa de La Nata sin filtro. Después podés opinar lo que quieras de estos monstruos, ¿no? Si son locos, si son anti, si son buena onda. Pero escuchaba a Pergolini que decía cosas reales y claves de cómo está el público hoy cementado, que hay un público determinado para cada red social, para cada producto, para cada marca, que es muy visible hoy en día, que antes quizás con no tantas redes sociales, sino con la televisión y, por ejemplo, con la radio, había algunas mediciones, pero ahora pueden llegar a tener más certezas, ¿no? De qué público está conectando, hacia qué público impulsarse, ¿verdad? Sí, sí, está todo muy dirigido. Y aparte también lo que tiene, bueno, el tema de las redes es que los que eran bandas de Lander, o mismo nosotros que somos de Lander en sí, porque no somos gente reconocida, nos ayuda, nos impulsa. Para los chicos que tocan bandas, digamos, que le ponen todo, a veces era bastante complicado conocerlos, escuchar la música de ellos, y bueno, y todo eso los ayuda muchísimo a crecer también. Muchas de las cosas se manejan por Instagram, en que ahora Facebook ya quedó casi como obsoleto, digamos, uno sube para actualizar, pero en Instagram es lo que más se va moviendo y te ayuda mucho a interactuar con el cliente o con el público, así que eso sería una de las redes que están tomando más. Y qué loco, ¿no? Que menciones eso, porque encima, bueno, Facebook, la compañía, es la dueña de Instagram, ¿no? Sí, la compraron ahora porque, bueno, era una competencia muy grande Instagram. Y ahí decís, ¿será que ellos quieren ahora que crezca Instagram y después volverán a equiparar las cosas? ¿Qué mensaje habrá con el señor Max Subdeb? Pero no, uno se pregunta porque hasta son dueños de WhatsApp. Y esa trinomia genera que tengan hasta tus contactos, ¿no? El control de todo, absolutamente. Tus mails, tus teléfonos, tus vínculos en redes, tus gustos, tus likes. Es una locura, pero bueno, desde el lado de la comunicación, desde el lado del marketing, son herramientas interesantes para poder pulir y sacar productos adelante. Sabemos también que estás en la producción general de Radio Vires Sound. Sí, yo también, son cosas nuevas que fueron surgiendo. Estuve, bueno, como te decía, en el programa de revolución como productora del programa y, bueno, después me llamaron para hacer la producción de contenidos directamente de Radio Vires. Es una radio online, es una radio dentro de todo nueva, que tiene también plataformas digitales. Y, bueno, desarrollamos el contenido de lo que sería la grilla de programas. También hacemos un especial con acústicos para bandas o artistas que quieran formar parte de Radio Vires. Sumamos muchos temas de las bandas de los chicos a la programación que vamos renovando a nivel mensual como para ir actualizando. Y, bueno, eso es lo que hacemos con Radio Vires. Ahí podés chequear, entonces. Radio Vires está en todas las redes. Hay una página también. Y, bueno, sabemos que, a su vez, Radio Vires integra CADEMAD. Tal cual. También ahí estás vos en comunicación y en prensa. En prensa, sí. CADEMAD es una cámara nueva, que es la que se está encargando de regularizar, digamos, todo el control de los medios digitales. Es nuevo, es reciente, hace dos años, más o menos, que están con este tema, que están focalizándose en, bueno, por el momento, lo que es radio online. Y, bueno, estuvieron presentes, bueno, lo que fue la inauguración del Canal 26, que es el primer canal nativo digital, que ganó el Martín Fierro digital, que ahora, por suerte, no solamente están los de televisión y radio de siempre, sino que también ahora se suman los medios digitales a los Martín Fierro, que eso fue hace poco el primero. Pero, bueno, hay muchas radios también que se están quedando afuera, que es algo nuevo, así que estaría bueno si están escuchando, que se sumen, que busquen información. Está bueno como para asesorarse y contener también, en ese sentido. Así que, animitaos. He visto que en la misión tienen que ejercer la representación frente a los organismos reguladores, impulsar leyes, realizar talleres de capacitación, promover la realización de congresos, conferencias y seminarios, organizar eventos de premiación, realizar convenios con proveedores del sector, financiamiento, negociación de pauta, regulaciones y subsidios, desarrollo en la plataforma de medición, bueno, un montón de ideas, de misiones, de acciones, en concreto, que están llevando adelante, cademand.com.ar, es la Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales, bueno, que de alguna manera viene a intentar esclarecer un poco lo que es esta realidad, ¿no? Tal cual, tal cual. Y es lo que te decía, es mucho el tema de que fue tanto el crecimiento de los rayos online, de repente, que bueno, a veces uno no sabe con qué se puede encontrar. Y también conocer la demanda le da a la gente las herramientas como para poder progresar o para poder afrontar un montón de cosas. Y lo que tiene bueno es el tema de las capacitaciones, porque a veces se invitan, la idea es invitar a locutores, quizás como para lo que tiene que ver con oratoria o lo que tiene que ver con cómo instalar las plataformas para poder sacar en vivo las radios online. Así que, nada, están trabajando con eso. Así que, bueno, nada. ¿Y se ha sumado el equipo de capacitación de Ether, por ejemplo, de la escuela de Ether? Seguramente la idea, sí. La idea está que sumemos a todos los que podamos que quieran participar en lo que es formación. Estaría muy bueno, porque casi siempre, a veces, no siempre, perdón, los que conducen o los que están enfrente de un programa quizás no estudiaron, sí tienen ese don que a veces pasa que, bueno, es bueno, pero quizás te faltan algunas herramientas para poder pulir algunas cosas y, bueno, si se suman locutores, gente que tiene que ver con la parte de tecnología, así que, en ese sentido, está muy bueno. Muy bien. Está hablando Noelia Pagano, ella trabaja, como dijimos, en comunicación en prensa, en producción de radio y todos estos lindos laberintos que hay en esta vida del periodismo, de la adicción, de la comunicación y todas estas cosas que estaban pasando hoy en día es una realidad. Veía un informe el otro día los medios digitales más vistos, por ejemplo, en julio fue Infobae el medio que tenía más vistas, más tiempo de permanencia en la página, más lectura de notas, era líder en todos los rankings y estaba, creo, segundo elpaís.com, un medio que ni siquiera era argentino, o sea, que también era un reflejo de que los argentinos estaban leyendo muchas noticias de España, por ejemplo, y bueno, son esas mediciones, son esos datos, unas realidades que estamos viviendo, de que no solamente es hermoso leer un diario o estar frente a la televisión o estar frente a una FM y escucharlo, sino que también a través de un celu, a través de una compu, accede a un montón de información, ¿no? Sí, tal cual. Y aparte, bueno, lo que tienen los medios digitales es que todo el tiempo uno se va actualizando porque como el público no tiene tiempo, la idea es que sea rápido, que vos te puedas informar en dos párrafos y saber todo. Así que bueno, también es algo que va avanzando tanto que también es como que vos tenés que incluirte sí o sí porque te quedas afuera, es la verdad, te quedas afuera de todo. Así que, nada, está bueno, está bueno saber un poco más y interiorizarse en un montón de cosas que tienen que ver con los medios. Hay que ponerle mucho corazón. Sí, mucho. Hay destinos que a veces abren puertas repentinas. Tal cual. Y hay destinos que te invitan a caminar, ¿no? Caminar y con tu pasión darle para adelante. Pero bueno, llevas adelante Big Books Producciones. Aquí estamos hablando mientras Elena nos filma. Tal cual, gracias Elena. Qué buena onda, ¿no? Que ella también es diseñadora. Sí, ella forma parte del equipo de Big Books. La verdad que costó bastante lanzarme, tirarme la pileta con este proyecto. Y bueno, en esa búsqueda la idea es sumar pilares a la productora donde podamos desarrollar producciones creativas y adaptarnos, digamos, a la necesidad que tenga el cliente. Por eso, bueno, Elena hace la parte de imagen, ella se encarga de todo eso. Tengo otra chica que se llama Micaela, que ella hace la parte de comunicación y redes sociales. Y bueno, Yerick también me estaría ayudando con la parte de producciones, en la parte de productor creativo. Así que, bueno, serían mis pilares de la productora por el momento. Así que, con muchas ganas de arrancar con todo. Bueno, a ver qué para aquí en mochila también. Tal cual. Qué notas haremos, qué ideas irán sucediendo, qué nos recomendará Elena ahí en la parte creativa, que también es necesario. Justo esta semana vi que Evandro Fioti y Emicida, dos artistas de Brasil, estuvieron en Córdoba. Se hizo Youth 20, un encuentro interdisciplinario de cultura joven. Emicida, si no saben, es uno de los raperos más importantes de Latinoamérica, top. Y Evandro Fioti, además de ser su hermano y manager, también es músico, una música más tranquila, más relajada. Estuvieron en Córdoba y estuve ahí viendo un poquito en las redes lo que comentaban, las ideas y las cosas que me gustó que destacaron en la comunicación de sus charlas y de su música era qué importante que es el trabajo colectivo, qué importante es la suma de ideas en este mundo que vivimos y que aquí coincidimos en esa lectura. Y bueno, estamos con Noelia hablando un poco de todas estas cuestiones, hablando de producción, hablando de ideas. si quieren buscar Big Boots en redes, si te quieren buscar a vos, ¿qué sería lo recomendable? Estamos en Instagram, en Facebook, estamos terminando de armar nuestra página web, así que bueno, lo que son las redes, nos pueden encontrar como Big Boots Producciones, ahí estamos tratando de arrancar de a poquito porque hace muy poco que arrancamos con el nombre y ya tenemos todo un proceso, digamos. Si bien hay mucho laburo que hicimos independiente cada uno, ahora nos juntamos y potenciamos el trabajo que creo que es lo más importante, así que en sí les agradezco a los chicos que también le ponen todo, que vienen acá como Elena que vino acá a darme el apoyo logístico. Desde Adrogué, ¿no? Se vino desde Adrogué. Qué linda Adrogué. Y qué lindo Lomas también, ¿no? Tal cual. Estamos conectando con lindos barrios hoy, ¿eh? Así que bueno, a ellos les agradezco muchísimo porque desde un primer momento cuando se planteó la búsqueda de gente que bueno, que como decía antes que sean los pilares, nada, se sumaron con todo, con todo. Y la idea es ser una topadora y cubrir todo lo que podamos. Así que nada, están más que invitados a buscarnos y contactarnos en el caso de que necesiten algo. Bien, bueno, bueno, gracias por venir, chicas, por estar en Connection. Bienvenidas a Mochila. Bueno, gracias, Diego. Diego.